hola chicos bienvenidos a mi canal hoy vamos a seguir con el tema natural nuevamente y les voy a hablar del aceite de castor pero antes de seguir cuando yo hacía mi pequeña investigación en google yo veía que yo siempre ponía aceite de castor y me salía aceite de resino me puse a buscar el porqué de esto y descubrí que no se llama aceite de castor bueno no es no está correcto decir aceite de castor esto es más bien una mala traducción del inglés que en inglés es castor oil porque ese es el nombre de la planta de ricino el nombre correcto es aceite de ricino entonces simplemente nosotros lo llamamos como aceite de castor porque lo estamos traduciendo como castor oil pero esa no sería la traducción literal ya que bueno castor en inglés es viver no castor así que ese pequeño detalle antes de seguir pero bueno este aceite yo lo usaba bastante cuando estaba en panamá por fin pude conseguir el que era y me lo ponía después se lo digo como lo usaba porque ese es el punto del vídeo que se queden a verlo pero bueno lo usaba bastante y en verdad me encantaron los resultados este aceite proviene de la planta de ricino por eso que se llama aceite de ricino el cual se encuentra bastante en áfrica y ahora lo podemos encontrar en diferentes partes del mundo que tienen un clima cálido ya que no soporta climas más fríos es muy difícil conseguirlo porque éste en esta planta es una de las plantas más tóxicas que hay en su estado natural es sumamente tóxico entonces necesita que la persona que lo vaya a extraer sepa manejarlo y sepa cómo controlar los porcentajes que va a tener de recino en el aceite cuando el primero conoce este aceite que si no me equivoco fue porque un estilista que nos hacía el cabello a mi mamá y a mí no nos lo recomendó no nos quedó una buena impresión mi mamá fue la primera que lo empezó a usar cuando lo compró y se le empezó a partir el cabello después nos dimos cuenta cuando le llevamos el aceite nos dijo que ese no era descubrimos que ese es el que la gente utiliza como laxante y como otros otros usos medicinales que también la gente le da a este aceite ya años después el año pasado en un viaje podemos conseguir el aceite que era para el crecimiento del cabello nos dimos cuenta que la consistencia era totalmente diferente por lo general los que están destinados para lo que es el cuerpo el crecimiento del cabello y todos estos usos tienen una consistencia mucho más aceitosa mucho más espesa y un color más oscuro entonces ahí fue que nos dimos cuenta de que el aceite que habíamos comprado era el que no era el equivocado bueno ya nos habíamos dado cuenta cuando no tuvo los resultados que esperábamos pero vimos pudimos ver la diferencia entre uno y el otro así que ya saben cuando lo vayan a comprar traten de asegurarse que la consistencia sea espesa el color un poco oscuro y que sea así bien aceitoso el que habíamos comprado originalmente la consistencia era bien líquida el color era bien clarito y no se sentía tan aceitoso así así que ya saben para no quedar cocobolas sigan estos consejitos y asegúrese también en el envase en el envase que compramos la segunda vez si decía úsenlo para el cabello para el cuerpo para todos los usos que les voy a decir ahora el envase lo decía y había otro que ellos estaban vendiendo que si decía que ese era como la que se podía usar como laxante lo que todos esperaban es cómo lo pueden utilizar uno de los lugares en donde lo pueden utilizar es en su cabello esta ayuda con el crecimiento fortalecimiento y brillo del mismo una de las formas en que lo pueden usar en el cabello es que se lo ponen en las yemas de los dedos se ponen un poco en las yemas de los dedos y se lo masajea en el cuero cabelludo por unos minutos y listo esto lo pueden hacer el día antes de lavarse el cabello si no quieren estar con el cabello muy grasoso o lo pueden hacer un par de veces a la semana para que en verdad penetre y para que en verdad vaya haciendo un efecto un poco más rápido otra de las formas que lo pueden utilizar en el cabello que ayuda más bien para el fortalecimiento y brillo del mismo es que se lo aplica en todo el cabello pueden comenzar por las puntas y después van poniendo el resto en el resto del cabello y se pone una gorrita de baño y se lo dejan por unos minutos hay gente que les gusta dormir con esto para que penetre en el cabello por toda la noche y al día siguiente se lo lavan solo asegúrense de que se quiten todo el tratamiento para que no les quede el cabello aceitoso grasoso ni nada por el estilo uno de los lugares donde lo pueden utilizar es en las pestañas mis pestañas son súper chiquitas así que me emocioné cuando me enteré que lo podía utilizar ahí una de las formas en que lo puedes aplicar en tus pestañas es con una de las brochas del rímel la lavas bien como ya sea una de un rímel viejo o de un rímel que no quieres la lavas bien para que se le quite todo el producto que tiene y después de que la lavas la desinfectas la metes en el aceite y te lo aplicas en todas en todas las pestañas a mí este método no me gustó mucho porque sentía que no podía controlar la cantidad de aceite que estaba sacando ni la que me ponía eso que hasta me pasó de que se me metió en el ojo no me di cuenta en la noche se me metió porque me había puesto bastante y al día siguiente amanecí con ojos súper hinchados así que eso es lo único que tiene que tener cuidado de que no se les vaya a meter en el aceite en los ojos la otra forma que se lo pueden aplicar es con un q-tip se le aplican en el borde donde comienza la pestaña esto lo hacen todas las noches después de que se lavan el maquillaje se lo quitan en las pestañas limpias se lo aplican y lo hacen todas las noches este método me gustó más porque podía controlar la cantidad de aceite que me ponía y sentí que ahí sí empecé a ver una diferencia empecé a ver que las pestañas se veían más gruesas en un poquito más largas lastimosamente no lo pude seguir porque se me quedó el aceite en panamá también lo pueden utilizar en las cejas pueden usar el mismo método que les dije para la aplicación en las pestañas que coge un q-tip remojada con el aceite te lo aplicas desde el inicio hasta el final de las de las cejas y listo esto lo haces toda la noche también lo puedes hacer de día si deseas el aceite también puede ayudar a fortalecer las muñas remoje un algodón con el aceite y se lo aplican en sus muñas limpias con el uso constante de eso verán en un par de meses que tendrán unas muñas más fuertes y más saludables en su cuerpo lo pueden utilizar de varias formas en su piel sirve de humectante en los pies se lo pueden aplicar todas las noches se ponen unas medias y el uso constante puede ayudar a eliminarlos y en último lugar lo tenemos también para las ojeras se aplica una gotita debajo de cada ojo y también el uso constante puede ayudar a reducir o eliminar las ojeras bueno chicos eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo déjenme manitos arriba y suscríbanse a mi canal y déjenme sus comentarios díganme si han utilizado el aceite de ricino y si les gustó o no les gustó y si les gustó díganme cómo lo usarán espero verlos la próxima semana en el mismo canal y no olviden seguirme en mis redes sociales bye